Es un poco la cocina que hacía nuestra madre, que hacía nuestra abuela, que hacía la tía Cristina, esa cocina de siempre, rica, puesta al día, con buen producto, con una mirada permanente al entorno, en una sala recién reformada preciosa. ¿Sabes qué pasa? Que nuestra casa era el hotel, vivíamos en el hotel. Entonces, nosotros teníamos habitaciones de verano, que eran las de la última planta del hotel, del edificio viejo, que se derriba en 1988, y habitaciones de invierno, que eran las de los clientes, las habitaciones buenas. Esto lo hacíamos para no gastar mucha calefacción, y mi padre, para no encender todas las plantas en invierno, siempre era como un disfrute. Entonces, la cocina del hotel era la cocina, nuestra propia cocina. Entonces, era muy común agarrar una sartén, echar un... Como lo veías, no recuerdo en qué momento, pero recuerdo que cuando había poco jaleo, los inviernos eran duros, pues yo me cocinaba una sartén. Recuerdo ayudar a mi hermano a hacer unas magdalenas, pero no sé exactamente cuál es el primer día. Bueno, las circunstancias de... Cuando realmente yo me tengo que enfrentar a hacer algo solo, en casa, yo ya estaba estudiando cocina, ya tenía una cierta formación, pero bueno, salían unos churros importantes. Lógico, era joven. Hay una anécdota. Nosotros, fruto de haberse estudiado hostelería, quisimos llegar a casa hablándoles a nuestros padres de Estrellas Michelin, de toda esta historia que habíamos visto en la escuela, y nuestros padres en ese momento lo perciben como, qué bien, que vienen con muchas ganas, pero qué miedo que estos se cargan en negocio, con lo que ha costado todo esto. Y entonces, bueno, mi padre, que es un tipo inteligente, dijo, bueno, ¿qué os parece que esto que queréis hacer? ¿Por qué no lo hacéis en este comedorcito que tenemos aquí al lado? Y así nos ponemos en una forma de decir, haz estos experimentos, hazlos ahí, y no os carguéis el negocio. Y por eso el portal está a otro lado. Esta es una casa vieja que compramos en el 99, y bueno, que hemos rehabilitado justo encima de donde está grabando, donde están las cámaras, hay dos ganchitos arriba, ahí con dos cuerdas se colgaba el cerdo. Piensa que estamos en la cuadra de la casa. Esto era la cuadra, me acuerdo que ahí había un montón de leña, ahí debajo tenía conejos, gallinas, en las casas viejas de los pueblos, en la parte baja, estaba la cuadra, la leñera, los animales, y arriba ya estaba la cocina, una sala que no sé si le llamaban el comedor, porque entonces no había salón, ese concepto de cocina-comedor, y luego las habitaciones. Había una habitación arriba que era como una cocina para curar, para ahumar, porque todo había que mantenerlo. Una casa con mucho sabor, muy vieja, que empezamos a rehabilitar en el 99, y entramos a vivir en 2004, con lo cual es nuestra casa, estamos felices aquí.